¿Cuáles son las expectativas con un cambio de gobierno nacional? La caída de empleo en el sector privado, me parece que eso fue un tema importante que no funcionó como consecuencia de la caída de la actividad, más allá del análisis que uno puede hacer en el medio del porqué y del cómo, cuando uno llega a esta altura del año y dice, bueno, hagamos una evaluación, ¿qué pasó? No creció el empleo e incluso hay gente que parió empleo. Y el segundo tema, me parece que el tema inflacionario, me parece que no fue manejado o no resultó dentro de los parámetros que uno hubiese imaginado. Sentado en este mismo lugar, un año atrás, uno imaginaba que podía ser un año de control de crecimiento de precios. Vuelvo a insistir, más allá de que uno analice el porqué y las decisiones que se tomaron o no, pero fue un año donde esas variables por lo menos no estuvieron de acuerdo a las expectativas que uno tenía a esta altura en el año 2015. A ver, claramente cambió las estrategias, o sea, el hecho de que la situación económica haya modificado la realidad porque nosotros como gobierno provincial tenemos gran dependencia de lo que puedan ser las decisiones macro que se puedan tomar. Digo, nosotros no manejamos variables inflacionarias, no manejamos variables que estén vinculadas con estrategias que generen crecimiento en la actividad económica. Tenemos, sí, algún punto de injerencia en economías regionales, pero ahí yo, digo, debo destacar que en el gobierno provincial nosotros vamos a terminar el año sin conflicto, que no era un tema menor, porque cuando uno empezaba a ver los niveles de crecimiento de precios, la posibilidad de que eso pueda significar huelgas, paros o algún tipo de conflictividad en lugares que uno lo define como caliente, como en el norte. Y, obviamente, con el trabajo de todos los intendentes, porque yo siempre digo que esta gobernabilidad que tiene el gobierno nacional es consecuencia del apoyo y del trabajo que están haciendo los gobernadores y cada uno de los intendentes. Entonces, eso se logró manejado. Para mí, eso es uno de los temas que uno debe destacar en terminar un 2016 en paz, no es menor. El segundo, el hecho de haber conseguido en el medio de esta situación y de turbulencia, de las cosas van y vienen, herramientas que para nosotros van a terminar siendo potentes, como la posibilidad de conseguir financiamiento en el exterior, y eso a nosotros nos da herramientas como para poder avanzar en respuestas que no son menores. Cuando yo decía de que alguna injerencia tenemos en las economías regionales, el hecho de la mano y la presencia del Estado generando inversión y obra pública con este crédito, nos garantiza tener movimiento y actividad económica en el interior, que no es poca cosa porque se nutren por ahí del funcionamiento de estas obras, de que tenga poder adquisitivo en el bolsillo de la gente, de que pueda consumir. Así que me parece que son las dos cosas sobre las cuales yo haría un hincapié vinculado con el gobierno provincial. Y me parece que el 2017, primero nosotros tenemos que, me corro un poquito para después sí entrar en lo que es el análisis externo o macro que puede venir como consecuencia de lo que vaya a pasar en la economía, pero en un análisis del propio gobierno, nosotros estamos transitando el último periodo de la gestión del gobernador Urtubey, donde nosotros tenemos que lograr el mayor grado de eficiencia en la prestación de servicios que lleva adelante el Estado, con una cara más amigable a la sociedad, mejorando esa relación. Y nosotros vamos a trabajar en ese sentido, entonces tenemos que lograr una mejor prestación de salud, de seguridad, de educación, en educación mejorar calidad educativa, en lo que son cada una de las oficinas que interactúa el Estado para con la sociedad, de ser más amigable, de darle una pronta respuesta, de tener mejor llegada al interior. Entonces, en esa estrategia nosotros vamos a trabajar. Ese es uno de los puntos y ejes sobre los cuales estamos caminando, pero a veces muchos quedan condicionados a la situación económica. Entonces, uno puede acelerar el proceso y me parece que el 2017 puede ser un año en el cual uno pueda hacer ese tipo de cosas. Y el segundo, la generación de empleo. O sea, nosotros, el hecho ya de poner en ejecución el conjunto de obras en un año que va a ser muy fuerte en materia de inversión y de obra pública, me parece que nosotros vamos a poder sostener, aun cuando la actividad económica, si no resulta como todos esperábamos, de que tenga niveles de crecimiento aceptables el próximo año, poder sostener en salta ese nivel de actividad para nosotros no es poca cosa y será uno de los objetivos principales que vamos a plantear. Por ahí, tenga su impacto incluso no solo provincial, sino nacional. Digo, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional va a querer ganar las elecciones. Digo, más allá de todo lo que uno dice o predica o su visión, esto se valida en procesos electorales. Todo lo que puede decir o dijo en el transcurso de este año el gobierno nacional, el PRO y lo que puede decir el año que viene, lo va a validar cuando llegue el momento electoral y ahí sabrá sí o no qué es lo que dice la sociedad, de promesas que puede haber hecho y no haber cumplido o de cosas que la sociedad lo entendió y le parece que la está llevando adelante bien o mal. Entonces, me parece que es un año importante. Nosotros vamos a jugar seguramente con la idea de ganar, de que nuestro espacio sea potente y que pueda ganar. Así que creo que va a ser un año como todos los años electorales, donde en definitiva toda la clase política y dirigencia política está atenta a eso y trabaja más cercano incluso a la gente. Nosotros esperamos de que eso, o apuntamos a que la presencia del Estado no esté vinculada con los años impares, no únicamente, sino que en todo momento. Pero como una mirada externa de qué es lo que va a pasar, suelen ser años de mucha inversión en obra pública, donde el Estado trata de dar respuesta de forma inmediata porque viene un proceso electoral. Así que me parece que puede tener ese tinte, pero bueno, como una mirada de lo que puede ser la política. Me parece que para algunos se adelantarán los tiempos y querrán rápidamente empezar a jugar ese juego. Nosotros creemos que eso está en el segundo semestre, así que veremos qué es lo que pasa en el segundo semestre. En el medio hay que pasar el primero y que va a ser importante lo que suceda en materia económica. Me parece que la sociedad ha soportado todo el año 2016, no mucha gente le ha ido bien y ha puesto el hombro en todos los sectores, en todos los niveles donde se mire, en cada una de las actividades, todos han soportado. A algunos le puede haber ido un poquito mejor, pero en su mayoría me da la sensación de que todos han entendido que era necesario acompañar a un nuevo gobierno. Si esta situación se mantiene el año en el primer semestre, yo no sé qué es lo que pasará. Digo, el segundo semestre viene una evaluación política y ahí me parece que puede manifestar su enojo o no. Así que me parece que hay que transitar ese primer semestre en el medio para ver qué es lo que pasa y ya después empezar a deshojar un poco en el segundo semestre. Gracias. 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 Gracias.